Y se sigue el ritmo caribeño, con Joel Picado, Omar Gómez, el nuevo y dueño de la cumbia. Mírala el tiktok jalando el cable, pues llegamos a esta fiesta con un pasito fenomenal, y por eso traigo mi cable que a las chicas les va a gustar. Mi cable no es muy grande, pero está bueno pa' replicar, unas lo menean suave y otras lo hacen a todo dar. La chica lo quiere hasta abajo, y repetirlo ya cada rato, quiere chupar y disfrutar, con el paso del cable sudaná. Suba, suba, suba que hielo. Yo enamoro con este paso que ya se ha vuelto a estacionar, ya pegué en varios lugares y esta fiebre no va a parar. Mi cable tiene corriente y en todos va a descargar, energía caribeña que te pone a bailar. La chica lo quiere hasta abajo, y repetirlo ya cada rato, quiere chupar y disfrutar, con el paso del cable sudaná. El cable te va a gustar, te va a encantar, te calentón. Súmate al cable y baila así, pegadito, así como a ti te gusta, bien sabrosito, solo cintura, que todos digan, mira quién es. Súmate al cable y baila así, pegadito, así como a ti te gusta, bien sabrosito, solo cintura, que todos digan, mira quién es. Y ahora en posición de socar el cable al ritmo de los empates. So, so, soquela, soquela, allá la yema. Dígase al cable y baila así, pegadito, así como a ti te gusta, bien sabrosito, solo cintura, que todos digan, mira quién es. Súmate al cable y baila así, pegadito, así como a ti te gusta, bien sabrosito, solo cintura, que todos digan, mira quién es. El cable te va a gustar, te va a encantar, te calentón. El cable te va a gustar, te va a encantar, te calentón. Súmate al cable y baila así, pegadito, así como a ti te gusta, bien sabrosito, solo cintura, que todos digan, mira quién es. Se despide Joel Picado Y Omar Gómez Bueno, bueno, para toda la raza que disfruta de la buena música Esto es una más de Alfa 5 Producciones